Queridos estudiantes de cuarto medio, estoy ubicada en la sala que el colegio había pensado para ustedes durante el año 2020. Se suponía que este lugar iba a ser aquel que los albergara a ustedes y a su profesora jefe, Loreto González, para vivir la experiencia del cuarto medio. Sin embargo, una pandemia que no teníamos prevista y que no teníamos programada, cambió el curso de los acontecimientos. No pudieron compartir esta sala de clases más que la primera semana de marzo, continuaron trabajando de manera remota con clases online, tuvieron escasos momentos para reunirse como curso, aquellos que la profesora jefe logró generar para que ustedes no perdieran los nexos ni los lazos de amistad. Sin embargo, a pesar de esas contingencias, lograron finalizar su cuarto medio y supieron entender que somos personas que debemos adaptarnos a los cambios. Es la realidad que les tocó vivir, es lo que pudieron hacer dentro de esa realidad. Y estamos orgullosos y orgullosas, como integrantes de esta comunidad educativa, de lo que lograron, independientemente de no haber contado con una sala física como esta, que era su cuarto medio. Porque entendieron que el cuarto medio era mucho más que una sala, era la comunidad que ustedes habían conformado, algunos incluso, por más de 12 años en este mismo establecimiento. En este momento, solamente decirles que han cumplido los objetivos, que han logrado crear una comunidad entre ustedes, y que nosotros los despedimos con los brazos muy abiertos, para que ojalá puedan volver algún día a su sala de clases, a su colegio, que los ha formado en esta contingencia. Muchas felicidades para ustedes, muchas felicidades para su profesora jefe, muchas felicidades por todos los profesores que lo acompañaron, por toda la comunidad educativa del Colegio Pierrefort, y un gracias muy merecido también a sus padres que confiaron en nosotros. Mucho éxito, querida promoción 2020. ¡Gracias por ver el video!